Hola, soy Jorge Chiquilito Muchos me conocerán como Torito Bueno, no, la idea del videíto Más que nada para invitar a la familia Que se acerque al estadio Tanto de local como de visitante En la semana es el inicio del torneo El cual también tiene muchas relaciones De seguirlo y En la semana es el que se acerque Así que bueno Están invitados Ya necesitas de más decirles que se acerquen Tienes el apoyo de la gente que nos deducan De manera que realmente sin ya Que estaremos esperando Con la verdad es un buen viento Y... Ayudo... Ayudo para todos Adiós 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 Adiós